Alineador con glitter con los personajes de Bob Esponja en $100 pesos con $24, en $110, pero vean qué bonito viene, es un blush cushion, qué bonitas, $20 pesos todas estas, es como una pluma pero es un gloss. ¡Hola bonitas y bonitos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en una nueva tienda, o sea es que cuando yo llegué me llamó la atención que tenían hasta la música bien fuerte porque están inauguradas. Así es, es una nueva tienda de maquillaje que les va a encantar porque tienen maquillaje kawaii súper bonito, o sea ya vi las paletas de Kuromi, de Sin Amorol, de Snoopy, de Bob Esponja, hasta las de Bad Bunny tienen aquí mis niñas, les va a encantar. Toda la venta aquí es por paquete, pero para las bonitas foraneas también hacen envíos, así que quédense a ver este video, tienen de todo, les va a encantar porque ya saben que a mí todo me gusta y tienen los precios increíbles, súper súper económicos. Pero antes de empezar a mostrarles todo, les voy a enseñar cómo está, dónde está, para que cuando vengan al centro nos vamos a quitar. Esta plaza es una plaza que ya hemos conocido, ya hemos grabado anteriormente, se llama Plaza de Mayoreo Apartado 31, es Plaza de Mayoreo Apartado 31, la entrada que siempre grabamos es esta. Aquí está la entrada peatonal, pero de este lado está esta nueva tienda que son estos locales de aquí. Anteriormente esto era una tienda de bisutería, pero ahorita ya no, ya es puro cosmético, esta es la entrada mis niñas para que ustedes vengan. Y bueno, los solditos son rojos, ahorita no se los enseño por fuera porque dice que anteriormente era una juguetería, entonces ahorita lo que queremos es que ustedes ubiquen la tienda. Y vamos a hacer un recorrido así sin más, todos los datos ya saben que se los dejo abajo en la cajita de información. Y vamos a empezar de este lado con la mucha pestaña porque tienen un chorro de paquetitos de pestaña, tienen un costo cada paquete de 20 pesos. Es pestañita, ya saben que hecha a mano en 3D, de este lado hay más pestaña, este viene como con la cabeza de Mickey, vean, surtida. Esta tiene un costo de 35 pesitos, no me voy a detener mucho para que vean detalles, para que ustedes solitas vengan. Aquí están también los códigos, si ustedes quieren pueden hacer captura de pantalla para que hagan sus pedidos. Este viene con el contorno de Snoopy, de este lado, es que tiene muchísima pestaña. Miren este, este es de las, ¿cómo se llaman? Las villanas de Disney, 35 pesos. Acá hay otro modelito también en 6D, 35, el contornito de la Kitty, 35 pesos esta. Bueno, es que tienen mucha, mucha pestaña. Todos estos paquetes tienen un costo de 35 pesos. Acá abajo, miren como muy de anime, 35. Aquí hay paquetes de Kitty, que este me encanta, vienen dos paquetes de, bueno, dos pares de pestañas, sus pinzitas y su pegamento. El paquete trae, ahora les voy a decir, 12 piezas y tiene un costo de 140 pesos. Esta otra también, de los personajes de Sanrio, 35 pesos. Acá hay más con animalitos en 35, vean esta. Este también en 35, y quiero que vean cómo viene la pestaña surtida, 35, con 10 paquetitos. Esta otra con el contornito de Kuromi, también 35 pesos. Esta otra está en 80 pesos y trae 24. Pero estas se venden muchísimo, mis niñas, las vendes en 10 pesos y le ganas más del doble. Acá hay más, estas de Mimi, con el moñito y todo, en 35 pesos. Y bueno, de este lado nos encontramos con Rimmel. Este es Rimmel que viene en dos, dice que es para dos días, no sé qué, que te aguanta dos noches. En 120 pesos el paquete que trae, 24 piezas, si no mal cuento, 6, si son 24 piezas. Este es un Rimmel, famosísimo de gatito, 125 pesos. Este es un Rimmel transparente, con Snoopy. Ahí está en la tapita, 115 pesos. El paquete de 24 piezas. Acá arriba hay, este es perfume. Perfume en 155, con 12 piezas. Esto, no sé qué, esto viene cerrado, no sé qué es. Pero creo que también son como perfumes, ¿no? De este lado son paquetitos también de Body Mist. Estos son de bolsillo, pero vean, así viene el paquete, 25 con 4 piezas y son diferentes aromas, muchos aromas. Acá nos encontramos con más pestañas. Estas son como de princesas, vean. 35, 35, 35, 35. Todas estas están en 35 pesos. Miren, ahí está de los personajes de Sanrio aquí. Estas, todas estas están en 35 pesos. Vamos a voltearnos de este lado, porque quiero que vean de todo. Aquí está el paquete de tintas, 55 pesos, con 12 tintas. Todas estas también son tintas, tienen un precio de 85 pesos. Las tintas de refresco, también aquí hay, en 85 pesos con 24 piezas. O si quieres de pura coca, también hay de pura coca, 85. El botecito con tintas de muchos colores, 155. Y te incluye, 60 piezas, 155 con 60 piezas. De este lado esto les va a encantar. Aquí hay labiales con los personajes de Bob Esponja, en 20 pesos. Son 6 colores diferentes, pero vean la tapita. La tapita también viene de ositos. Acá hay labiales mate, 50 pesos. Este de acá es perfume, perfume seduction se llama. De corazoncito, muy bonita, en 160. Aquí está este desmaquillante de Kitty, en 175 con 12 piezas. Viene bastante grande, ¿eh? Este otro también, pero es de Sinamorola, en 175. Y paquetes de mascarillas, 25 pesos. El paquete que te incluye, yo creo que unas 10 mascarillas. Sí, creo que son 10, no sé si 10 o 12 mascarillas. Pero aquí hay de Kitty, hay de Kuromi, acá hay de My Melody, en dos modelos diferentes. También está de Mimi, Mickey, Donna y Daisy. 25 pesos el paquete con todas estas mascarillas. Déjenme ver si hay algún papelito aquí que diga. No dice cuántas, vamos a contarlas. Dos, cuatro, seis, ocho, creo que sí son 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Creo que sí son 10 mascarillas, ¿eh? No le cuento 12, son 10. O sea, te queda a $2.50 cada mascarilla. Hasta allá arriba también no hay tintas. Espero que alcancen a ver, son de huellita. Están en 100 pesos, hay de 110. Es que hay muchísima mercancía. Ay, hay mucho ruido, vámonos a ir. A este lado nos encontramos con el exfoliante famosísimo que todo el mundo ha comprado y todo el mundo ha vendido. Está en 15 pesitos, para que no lo vayas a pagar como a 25 lo están dando. Hay de fresa, baba de caracol, frambuesa, este es de ácido hialurónico, arroz, limón, almendras, de perla. Bueno, hay mucho. Acá hay pegamento para uñas, vean el paquete con 12 piezas, $40 pesos. Hay en diferentes presentaciones. Y aquí está el mundo, el mundo de las paletas. Pero vámonos de este lado primero y al final les enseño las paletas. Aquí hay más paquetitos de pestañas en $20 pesos. Este me encantó que es el rimel, ya se los enseñé. De este lado está primer de Patricio en $120, el paquete con $24. Aquí hay delineador en $85 pesos de My Melody. Este tiene también 24 piezas. Acá hay también para las cejas, es como un gelecito para las cejas. Son 24 piezas, vienen colores surtidos en $115 pesos. $115 pesos. De este lado hay más. Este es como un lapicito también para las cejas. El que viene como con el peinecito de cuchara en $100 pesos. Aquí hay más sets de paletas. Es una paletita de sombras, $150 y te incluye 6 piezas. Este es el gel también que hemos comprado muchas. $100 pesos con $24 piezas. Aquí viene el lápiz retráctil con spooling para las cejas también. De este no tenemos precio. Allá arriba, es que tienen muchísima mercancía, bien bonita. $70 pesos el paquete de perfilador con 20 piezas. Aquí hay delineador 36 horas en $125. Este, miren, no sé qué es, pero es muy hermoso. Déjenme lo leo aquí. Dice que son 12 piezas. Y creo que es delineador. Creo que es delineador. No lo sé mis niñas, pero vean, está en $45 pesos con 12 piezas. De este lado hay otro delineador con piedritas. $120 pesos, de Sin Amorol en $80 con 24 piezas. Este otro 36 horas también para las cejas en $100 pesos. $100 pesos con 24 piezas. Este es el de hada, el polvo de hada, así en presentación como de perfume. $230 con 12 piezas. Este también es polvo de hada, 12 piezas en $100 pesos. Más polvo de hada porque nunca es suficiente una presentación o un color. $105 pesos con 12 piezas. Este es chiquito, pero está muy bonito porque tiene muchos colores. $155 con 24 piezas y también está el de bolsillo en $85 pesos con 24 piezas. Este también se ha vuelto uno de mis favoritos por la presentación con el aplicador en $115 pesos con 12 piezas. Blush en $110, pero vean qué bonito viene. Es un blush cushion en $110 pesos. Este está padre, viene el blush y viene el iluminador en $190 con 24 piezas, 4 colores diferentes. Acá hay otro, este también es un blush. Bueno, como viene en contorno y blush, está padre, viene en hacer una paletita. $80 pesos con 6 piezas. De este lado hay más blush en $110 con $24. Este es sombra líquida, pero de estas sombras que son como duocromáticas, vean qué bonitas. $165 con 24 piezas. Aquí tenemos, que es este, también creo que están $115, 24 piezas y es sombra, es sombra líquida. ¡Qué bonita presentación! Muy kawaii, les digo que aquí hay cosas bien bonitas. Miren este con glitter, es delineador, delineador con glitter con los personajes de Bob Esponja en $100 pesos con 24. Esta es la misma sombrita duocromática, no es diferente, es diferente. Es que esta creo que trae menos, es que esta está en $145 pesos, la otra es de $165, si es más gruesa la otra la presentación. De este lado está esta, esta también es sombra líquida. Aquí están los colores, son de Kitty, $100 pesos. De este lado está, es delineador en gel, $90 pesos con 24 piezas. Que viene delineador y la pomadita para cejas, al igual que este, $85 pesos. Este es delineador en gel. Aquí está otro, también para la ceja, $90 pesos con 24 piezas. Y acá abajo nos encontramos con el polvito banana. Este se vende muchísimo, está en $140 con 12 piezas. La base en $155 con 24, no, 12 piezas también. Acá es BB Cream de diferentes presentaciones. $120, todas serán 24 piezas. $120, $113 y $120. De este lado está, están $113 pesos. $113 también con 24 piezas. Correctores, pero vean qué hermosa la presentación de este corrector. Con diferentes caritas. $130 tiene 24 piezas. Este de acá es como iluminador en barra. También 24 piezas. Y el precio, este los debo. Este no tiene precio. Aquí hay iluminador de corazón. ¡Qué bonito! $120 pesos. Este otro $160. Este de acá, vean. Este es blush líquido, $145, $160. Este también blush en polvo. Y este de acá es blush también, pero este viene también como líquido. Vean, aquí está la presentación. Como con su esponjita, $160. En polvo, $210. Y este de acá en $110. Este es como un gloss. Este es un gloss con la tapita de labial. Ahora, de este lado, ahorita que bajaron la música, vamos a aprovechar. Y aquí nos encontramos con gloss en $105 pesos. Este otro de acá también en $105. Cambia la parte de la tapita. Aquí hay más labiales. $50 pesos con 12 piezas. Este de acá es como blush también. No, es lip gloss. Es para los labios. Es grandototote. Está hermoso. $170 con 24 piezas. Este de acá también, $175 con 24. $115. Estos son labiales. Labiales, yo creo que en barrita. Aquí están estos otros labiales. Líquido, $155 con 24. Gloss de osito, $110. Este de acá es gloss líquido. También tiene como brillitos, vean. En $170. Este de acá es gloss con un llaverito. También muy hermoso. Este está en $140 con 24 piezas. De este lado, este es labial en barra. Este está en $120 pesos con 24 piezas. Y acá hay más. Miren. Esta presentación también está bien bonita. Es toda de Kitty. Y está en $190 pesos con 24 piezas. Acá hay de puerquito. Estos son bálsamos labiales. $115. Este otro en $125. También con... Este tiene 12 piezas. Es balsamito también. Estos famosísimos de fresita que todo mundo hemos tenido. En $80 pesos con 24 piezas. Déjenme leerle. Sí, creo que sí son 24 piezas. Según yo son 24 piezas. De este lado... Miren, estos están $185 pesos. Viene un balsamito en la parte de arriba. Y en la parte de abajo trae un gloss. 24 piezas. Pero también la tapita viene con caritas. De este lado hay labial mate. $150. Este trae $12. Este está en $90. Pero trae un chorro. Este trae... Vamos a verle. ¿Qué dice? Creo que trae 24 piezas. $90 pesos. Un paquetote grandote. De este lado hay gloss. También de paletita. Este está en $115 pesos con 24 piezas. El labial... Este es como con brillitos. Espero que alcancen a ver ahí. Están súper lindos. Tienen como glitter. $110 pesos con 24 piezas. Labial mate en $110. Este de acá en $45 pesos. Miren, estos los colores son súper vendibles. No tienen ningún color extraño. $100 pesos con 24 piezas. Estos también son en barrita. Están en $120. Este... Aquí está el código. $115 y $115. Vean este. $130 pesos. También son labiales. Ay, yo quiero ver qué colores son. Dicen que tiene glitter. Ay, estos están padrísimos. Están $130. Son 12 piezas. Pero vean. Dice... Creo que son dos pasos. Son dos pasos. Dice mate... Mate y glitter. Ok. Acá abajo nos encontramos con más labiales. Es labial líquido. $120 pesos. $115. Este otro es $120. Aquí está otra vez el brillosito que vimos acá arriba. Pero son diferentes tonos. En $140. Vean. Aquí se ve mejor. Aquí está otro gloss con brillitos. Con siriaberito de sirena. $120. Este otro como de una bebida. $125. $50 pesos. El nuz de $45. Este que tiene también una tapita como con carita. $130. Los glosses de frutitas en $105. Lotson $110. Miren este. ¡Uy! Este es muy hermoso. Este es transparente y tiene como florecitas adentro. $220 pesos. $120. Dice $220. Con 24 pies. Este es de $220 pesos, mis niñas. Aquí hay más labiales. Labial líquido. Vean qué bonita está la presentación. En $160. Balsamitos que parecen vaselinas. También con personajes así como muy kawaii. En $60 pesitos. Más balsamitos. Vean. ¡Qué bonitos personajes! En $90 pesos. Acá hay de otro color en $90. Paletitas. Que también es bálsamo. $105 pesos. Y nos vamos a cambiar. Ahora sí vamos a grabar las paletas. Es que allá tienen más. A ver si ahorita nos metemos a grabar allá. De este lado hay labiales también en barra. Miren estos. Ah, son los mismos que ahorita. Estos son de $115. Los de acá de $50. Que ya grabamos muchos. De este lado hay espumas de limpieza facial en $25 pesos. Hay de ácido hialurónico. Hay de miel. Hay de aguacate. Hay de fresa. Y este que es de también ácido hialurónico. Ok. Ahora. Aquí hay mucha paleta. Quiero que vean con los personajes de Sanrio. $50 pesos. Esta de acá. $18 pesos. Estas chiquitas de acá. Vean. De Kitty. De diferentes colores. En $20 pesos. Acá estas son un poquito más grandes. Pero también están bien bonitas. En $20 pesos. Miren. Acá están los personajes. Me encanta que tienen aquí todo exhibido bien padre. $20 pesos. $20 pesos. Todas estas con espejo. Y de Kuromi. Acá arriba hay de Bob Esponja y de Patricio. Con espejo también. Y tienen un precio de $15 pesos. $15 pesos las paletas. Es que dónde se han visto estos precios. $25 pesos esta de Bad Bunny. De Kitty. Y esta en $20 pesos la más chiquita. Ahora acá abajo nos encontramos con estas otras también de personajes kawaii. Vean. Es como Sailor Moon. Como Sailor Moon gatita. Miren. Esta es Sailor Jupiter. En $20 pesos. $20 pesos. Esta es como Sailor Mars gatita. Y Sailor Moon gatita. $20 pesos. Estas $20 pesos. Ahora acá. Hay más de Kuromi. Todas estas $20 pesos. Todas estas que están viendo aquí. Tienen un costo de $20 pesos. Y vean qué bonita la presentación. Es que. O sea. Yo sé que es bien importante los colores. Pero vean la presentación. Es hermosa. Vean. Qué bonitas. $20 pesos todas estas. Vámonos ahora a regresar aquí abajito. Porque aquí hay de las chicas superpoderosas. Miren. Están en $20 pesos también las paletas. Toda la paleta en $20 pesos. Miren. De Snoopy que también anda muy de moda. $20 pesos. Miren. Esta también. Como la que está arriba. En $20 pesos. Ahora de este lado. Esta ya es más grande. Esta ya trae aplicadores. Iluminadores. También viene con espejo. Y es de dinosaurios. Ah. También está muy divertida. ¿No? En $40 pesos. Esta es como de princesas. También está en $45. Bad Bunny. Hay diferentes de Bad Bunny. Todas estas están en $35 pesos. Todas estas que son como del mismo tamaño. Más o menos. Traen su rubor. Su iluminador. Su bronzer. $35 pesos. Estas de los Simpsons. Vean. Está Bart. Está en el castillo de Disney. Y la de Kurami en $20 pesos. Acá arriba está esta de Stitch. Está como de animalitos. De un león. Ah. Y es como de Harry Potter. Porque está el león de Gryffindor. Esta es una lechuza. Yo creo que es de Ravenclaw. La serpiente. De Slytherin. Y ahí está el tejón. El tejón de Harry Potter. En $20 pesos. Las de Harry Potter también. Acá abajo. Aquí abajo hay de Karol G. De la bichota. En $25 pesos. Estas dos. De Chetos. Vean. De Chetos. $25. Y de su carita también. En $25 pesos. Estas chiquititas son de $18. Son de Mickey. Acá es de diferentes colores. De Mickey en $18 pesos. Todas estas son de Mickey. Estas de acá ya son un poquito más grandes. Ya son de Stitch. Diferentes presentaciones. En $20 pesos. Y acá es de las villanas. Estas de las villanas. Están en $16 pesos. Vamos a meternos hasta la cocina. Y bueno. Aquí nos encontramos con más paletitas de sombras. En $20 pesos. No puedo pasar de aquel lado. Pero hay de Kitty también. De My Melody. En $20. Esta My Melody. Sin Amoroli Kitty. También en $20 pesos. Es que aquí está como que la bodega. Pero miren. Acá hay más cosa bonita. Miren. Aquí hay labiales mate en $135, $155, $105, $140. Todo este es labial mate. Acá hay de estos que ya les había enseñado también en $220. Gloss con su llaberito en $140. Acá. Vámonos para abajo. Disculpen si las mareo. Pero yo quiero grabarles todo antes de que nos cierren. Estos son gloss con brillitos de Kitty. Tiene también como que su llaberito. El precio. Se los debo. Si no tiene precio. Pero ya ven que aquí todo es bien barato. Este me encanta. Hagan de cuenta que es como una pluma. Pero es un gloss. En $95 pesos. Ese también es gloss. En $110 pesos con 24 piezas. Con su moñito. Es de Mickey. Es como una manita de gato. Acá el gloss de Kuromi. $120 pesos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren. Es como un balsamito. Sí, es un balsamito de Kitty en una tina con burbujas. 12 piezas por $60 pesos. Qué hermoso. Acá hay más. Labial mate de Kitty. $50 pesos. Vamos a ver acá. Estos son con la cabeza de Mimi. $110 pesos. Gloss. Qué hermoso gloss. $170 pesos. Acá hay tintitas de Kitty. 12 tintas pequeñas por $40 pesos. Acá vamos a ver qué hay. Este es esmalte. No, este es tinta. Tinta de Kitty. ¡Qué hermoso! En $65 pesos las tintas. Acá hay gloss de $125 pesos. Y vámonos para acá abajo. Acá abajo qué hay. Este me gusta porque es tinta con gloss. También de Kitty. En $120 pesos. Este es puro gloss del 8 en $110. $122 este de acá. Y este dorado en $110. Es que hay que movernos, mis niñas. Para que puedan ver todo. Miren. $110. Este de acá es gloss. También con My Melody. Sin amorol. $115. Este es bálsamo para labios. $55 con 12 piezas. Y este de acá en $65 con 12 piezas. ¡Ay! Este es muy hermoso. Son bálsamos como labiales mágicos de estos que cambian de color de Kitty. Pero son como una lechita. $24 piezas por $100 pesos. Y este por último. Este es un gloss en $190 pesos. Pero es gigante. Yo creo que debe tener dos lados. Porque es demasiado, demasiado grande. Vean. Hasta pesado te está. Sí. Creo que de un lado es bálsamo. Y del otro lado es gloss. Porque está muy, muy pesado. $90 pesos con 24 piezas. Y bueno, mis bonitas. Con eso terminamos el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Principalmente que sea mucha utilidad. Yo les grabé a la velocidad del rayo todo. Que creen que hubo cosas que no les grabé. Que están hasta arriba. Pero es que aquí la verdad tienen muchísima mercancía. Les quisiera enseñar todo. Pero mi brazo no da para tanto. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte apretujón. Ya saben que todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información. ¿Vale? Si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de una estrellita. De una estrellita para saber que vieron este video completito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.